Hola Y hoy te evalí el tema Hoy te evalí el tema de los libros que me estoy leyendo en el mes de febrero, entre enero y febrero Pues estas se han empezado en el enero Acordaos que yo me provento de un bloqueo de lectura muy gordo Y no puedo de repente liarme la pantalla cabeza y leerle 50 libros de los golpes Porque mi cabeza no lo veo así Pues nada, empecemos Continuo con esto de la juventud La parte de los libros Recomprado de esta bobolla Segur de la juventud Todo el tiempo que me estoy leyendo Y ya me lo comprobaré 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 Que yo no sabía que la casa de los espíritus Era una trilogía Y hace miles de años cuando salió Me lo compré Y me lo leí suelto Y ya me lo comprobaré Hasta ahora que me he dado Es una trilogía Ay El premio planeta Y ya me lo comprobaré 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 Lo cojo Lo leo Leo un artículo Ehhh Son unas historias tremendas Unas historias tremendas Además cuenta La Le pasó a la señora esta Lo cuenta Es que no quiero hacer spoiler Porque no me gusta el spoiler Lo cuenta Con pelos y señales Y se me está haciendo bola Yo creo que ya No me voy a comprar ningún libro más De novela policial española Porque son más fuertes que los americanos Pero mucho más Con Albert Molla Pasa lo mismo Bueno Y me estoy leyendo Estas dos joyas De fantasía De Brandon Sanderson Ehhh El está Del mar es medalla Y el primer Y es No Es que no Disculpadme Es que me lo compré el otro día El metal perdido Pero me he comprado El primero de esas El imperio final El imperio final Y me estoy leyendo El imperio final Es el primero De estas Estas Este señor Tiene Una mente Pura fantasía Es maravilloso Con este Se me Se me Se me En un mundo De fantasía total Yo no sé la mente Lo que le Lo que le hace Pero se me En un mundo De fantasía Total Yo no tengo esa capacidad Para escribir Así La fantasía No lo sé Algunas mentes Lo que tienen Este Este Es una joya Una joya Mira Ya llevo Una tanda Y este Es tremendo Y este Lo mismo Y me lo sentí Leyeron Por la noche A mi los libros De fantasía Y de miedo Me gusta leerlos Por la noche Antes de Irme a dormir No me gusta leerlos Por la mañana Parece que no me Migo En el ambiente No sé Bueno Ya os he alzado Un poco Y en este vídeo Va a ser un poco corto Pues Si os gustan Mis lecturas Para Esto De Terminaré En marzo Sobre el mes de marzo Terminaré Marzo O abril A ver si Para mediados de abril Ya los he terminado Pero Estoy registrando En un cuaderno De Registro De lectura Me he hecho Con un cuaderno Normal Y me estoy registrando Los libros Que me estoy empezando A leer La fecha Y me lo estoy Empezando A leer Y cuando termine Le pondré La fecha Terminado De leerlo Dejadme en los comentarios Si vosotros sois De leeros Un libro solo O También os leéis Varios libros Para ver Dejádmelo En los comentarios Dejádmelo En los comentarios Y os que Un libro solo Me resulta Un poco Aburrido Bueno Pues nada Amigos Voy a haceros Un marido De la estantería Para que veáis Como A edad de guapa Ahora Ahora cuando quiero Que se baje el trípode No se baja La madre le cae el trípode Bueno Bueno Pues mirad No Lo deligo Y ahora Ahora Ya bajé Ahora Ya bajé Ahora No baja Bueno Bueno Acima Ahí abajo He puesto Unas anastas Que también quedan Guapas Por cositas Que os ha gustado Por el El accidente Hemos tenido De móvil Mi vídeo Suscribiros A mi canal Activa la campanita Y darme muchos Like 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 Y a pasar Un buen domingo Era de domingo Adiós amores